Desde el Grupo Ecologistas en Acción Rota hemos querido sumarnos a la conmemoración del Día de las Días Pecuarias desde este pequeño rinconcito verde. Esta zona, conocida como descansadero de los pozos de Balbo, hace algunos años, bastantes, allá por los años 90, no era el bosquecito verde que ahora podemos admirar y contemplar. Se trataba de una zona abandonada y desértica, pero el tesón, el interés, el empeño y muchas, muchas horas de trabajo de cuatro apasionados por el medio ambiente, aquellos eran Paco Gil, José Manuel Arroyo, José Manuel Esquivel, José Manuel Lavado, lo transformaron en el BDGEL que hoy podemos descubrir y disfrutar. Esta labor no fue nada fácil, además de encontrarse solos y con pocos medios ante semejante tarea, se toparon en muchas ocasiones con la administración. Y digo toparon porque no solo no se la facilitaron, sino que incomprensiblemente se demoraban en las peticiones, los materiales, los permisos, en definitiva en todo aquello que necesitaban. Este rinconcito es un ejemplo de cómo se pueden hacer bien las cosas, pero nada tiene sentido. Este es un espacio público, perteneciente al término municipal de Rota, a su ciudadanía, el cual las administraciones están obligadas a proteger y cuidar. ¿Y qué decir de todas las vías pecuarias y caminos municipales? No tiene sentido que hace tres años este grupo presentara ante el Pleno Municipal el desarrollo de un plan de restauración paisajística y medioambiental, que fue respaldado por más de 18 asociaciones y partidos políticos locales, y que fuera aprobado por unanimidad por la corporación, y sin embargo siga durmiendo en un cajón el sueño de los justos. No tiene sentido que desde la Junta de Andalucía se haya boicoteado la Ley de Caminos Públicos, después de años dedicados a su redacción y consenso. Una ley cuyo objetivo no era otro que reforzar la protección de ese 90%, que es una cantidad importante, de caminos públicos andaluces, que se encuentran no inventariados, cerrados y usurpados. Con esta ley se quería facilitar su inclusión en el patrimonio y luchar así contra quienes se han apropiado de ellos. No tienen sentido las podas, talas o desmoches innecesarios y adiesten de tiempos que se realizan en nuestro arbolado urbano, que lo único que consiguen son árboles deformes, maltrechos, sin fuerza, sin lustre, sin vida, sin la savia necesaria para su supervivencia. No tiene sentido que miremos hacia otro lado cuando se trata de lo público. No tiene sentido que lo verde, nuestro medio en el que nos desarrollamos, convivimos y vivimos, y nos proporciona la vida, importe tan poco, que no se cuide, que no se mime, que se maltrate. La flora, esa a la que estamos obligados a cuidar y mimar, proporciona refugio a una gran diversidad de fauna, nos aporta oxígeno y absorbe CO2, mantiene la hidratación del suelo, equilibra el clima. Hay quien nos acusa de aprovechar con este acto la proximidad de las citas electorales, y ante eso respondemos. Sí, ¿por qué no? Nos sentimos obligados a aclamar por la recuperación de las vías pecuarias no recuperadas, por los descansaderos, por los arroyos sin paso por sus riberas, totalmente ocupadas por sembrados, erosionadas y sin reforestar, por los caminos municipales, sin inventario que los protejan. En definitiva, por toda esa biodiversidad que nos acoge y protege, y ante la que no mostramos respeto. Si este acto, en estas fechas preelectorales, sirve para arrancar un compromiso o una promesa, sirve para mirar a nuestro medio ambiente como a nuestro compañero y aliado, y sirve para despertar conciencia, o para reflexionar ante tanto y tanto desatino y sin sentido, pues bienvenido sea. Todos y todas saldremos ganando. Gracias. Gracias. Gracias.